BOO! BITCH I'M A GHOST! I CAN GO ON FOR DAYS AND DAYS Y AYURUMOSO Y A BUNDA DE LA BATS! 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 PÁRAME LA PISTA! MAMI! QUE LO QUE TE PASA? TE SIENTO MEDIO ABURRIDA! ACTÍVATE! DJ NANO! QUE AQUÍ ESTAMOS LOCO TOK! 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 QUE AQUÍ ESTAMOS LOCO TOK! 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 QUE AQUÍ ESTAMOS LOCO TOK! TOK! FUGA FIESTO! BATS! 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 WANNA SPEND MY MONEY ON HER! HER! SHE GET'N POPPING LIKE YEAR DROPPING THAT BIRTHDAY CAKE GOT A CARE NO NEED TO FLO squ÷ THE THCause THAT CRAZY 거예요 NAR однуOHit NAR TAKES MY RED BLACK AND MY JULY GRADE SHON Y A STOOL LIKE muy FIRE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!